Hola amigos de Sector Comic bienvenidos a otra reseña en esta ocasión vamos a checar el tomo de las quintillizas de Negi Jaruba publicado por Panini Manga México originalmente su nombre es Gotobun Hanayome y según esto literalmente significa cinco novias iguales bien el ejemplar pues llega con sobrecubierta y un separador de hojas de regalo con las cinco hermanas quintillizas la sobrecubierta pues viene con un acabado plastificado muy bonito en las solapas solamente tiene dibujos no trae nada de texto y en la cuarta de forros o en la última parte de la sobrecubierta pues viene una pequeña sinopsis de este ejemplar su precio es de 109 pesos y bueno pues vamos a darle una revisada al tomo el empastado es muy sencillo en esta ocasión es una cartulina sin ningún tipo de tratamiento no trae acabado mate ni brilloso simplemente se siente como la cartulina normal y en interiores no trae hojas a color pero bueno como pueden observar la hoja es completamente blanca en este tomo no trae extras o si vamos a ver bueno si finaliza el tomo en la página 187 y trae una historia extra a dos páginas en la parte de datos editoriales podemos observar la traducción es de antonio valdez con revisión de laura casanova también de daruma y en la última página pues la típica advertencia de que lo estás leyendo al revés es un formato tan cubón la serie originalmente se compone de 14 tomos ya finalizaron precisamente en febrero de este año empezó su serialización en la weekly shonen en el año 2017 tiene un anime de 12 episodios y ya se anunció una segunda temporada pero que iniciará hasta enero del 2021 bueno la historia empieza con los preparativos a una boda entre dos personajes de este manga pero no se sabe bueno obviamente el protagonista pues es el chico de nombre futaro uesugi pero no se sabe con quién de las cinco hermanas se va a casar las cinco son bueno pues como su nombre lo dice del título son quintillizas son cinco chicas de apariencia exacta en el rostro color de ojos pero difieren un poquito en el tono de cabello y el peinado así se ven a color de que en el manga pues no se ve esta diferencia salvo por el peinado no bien bueno pues y después de este pequeño vistazo a una boda regresamos en el tiempo cuando eran estudiantes ya que este chico dice más bien la novia menciona que estaban soñando o que estaba soñando en el momento en que se conocieron pero bueno pues primero se conoce a utaru como un chico muy estudioso muy retraído socialmente puesto que no tiene amigos la pena de sentarse con gente es más es el típico chico que no tiene nada de interacción con la sociedad o más allá de su familia y aquí es donde aparece y tsuki nakano al principio pues ella muestra cierto interés con él ya que observa un examen en el que sacó 100 puntos de calificación pues es una calificación alta entonces ella le dice que se hará su amiga si le ayuda a estudiar a lo que él se niega y la corta de una manera muy grosera acto seguido vemos que ahora le llega un mensaje a su pequeña hermana de nombre reija y le menciona que su papá obtuvo un trabajo para mejorar económicamente pero que él se tiene que hacer cargo futaro tiene que ser el tutor de chicas que acaban de llegar a la ciudad que es una familia con su apellida nakano y pues cuando vemos en la siguiente página esta chica menciona su apellido y tsuki nakano entonces aquí empieza el problema para este personaje puesto que no sabía que ella iba a ser una de sus alumnas y de haberlo sabido antes pues no lo hubiera tratado de manera grosera más adelante vemos que van apareciendo más chicas que pues sí de rostro se parecen demasiado a la primera que entabló conversación uesugi pero él simplemente por la cuestión de que no le gusta socializar pues no les ve el rostro simplemente la habla con ellas pero nunca les ve el rostro por lo que no se da cuenta que son parecidas y llegan a una casa que está en un edificio en el último piso y este chico las está también siguiendo pero pues porque él va a la casa de las chicas a las que tiene que enseñarles hasta que se da cuenta que pues ellas también van a formar parte de ese curso especial no sabe todavía que son hermanas hasta que se presentan se puede apreciar que el dibujo es similar en las cuatro chicas que está conociendo pero los peinados son totalmente diferentes y desde este momento también se marca cierta diferencia en la actitud de cada una de ellas una tímida una enojona una juguetona y la otra simplemente muy seria y descubre pues que son hermanas quintillizas ya que ellas les dice este pequeño detalle ya es cuando él empieza a verlas de manera similar hay otro aquí menciona que va a ser una pesadilla y aquí se ven las cinco y en la siguiente imagen que es la portada del capítulo 2 podemos ver que el rostro de todas es el mismo y solo cambia el peinado de hecho aquí se ve la apariencia de cada una por el cabello los nombres también los nombres tienen cierto acto parecido con los números cardinales es decir los números que sirven para contar o que nos muestran cantidad aparte están los números ordinales que son para demostrar un orden entonces tenemos que la primera se llama Ichika que pues su nombre empieza con Ichi es el número uno sigue Nino que es también la primera las primeras dos letras para Ni que es el número dos la tercera hermana se llama Miku y es también un nombre que se le da el número tres Mitsu la cuarta Yotsuba y bueno pues es el nombre que se le da el número cuatro es Yotsu tenemos para la quinta hermana Itsuki y pues también al número cinco se le conoce como Itsutsu entonces pues los nombres son tomados de esos cinco números cardinales y pues también es muy curioso que se llamen del uno al cinco casi casi ¿no? los problemas que va a tener ahora Huesugi es que pues al tener una o al mostrar una primera impresión muy grosera con las cinco hermanas pues se niegan rotundamente a tomar clases con él para empezar también está la edad son de la misma edad estas seis personas entonces se niegan a que un chico de la misma edad les enseñe o les dé clases algo también muy curioso es que las cinco pues se complementan les hace un examen y el promedio o el total sumado de los exámenes da cien cada una da un número diferente pero en el total dan cien de calificación entonces eso demuestra que pues si bien las cinco son muy flojas para el estudio cada una se complementa para lograr pues reunir un total ¿no? es un dato también que él toma en cuenta para empezar a abordarlas una por una así que pues empieza por Miku quien tiene cierta afinidad al estudio de la historia de Japón él se da cuenta de que si sobresale en esa materia y ella le comenta un secreto y que obviamente no quiere que sus demás hermanas sepan ella es apasionada de la historia de Japón entonces él empieza a retomar esa forma de tratar con ella principalmente a través de su pasión ¿no? y así él se va dando cuenta que puede hacer con todas las demás ¿no? aunque aquí le juegan una extraña broma pues como son parecidas se peinan en algunas ocasiones como alguna de ellas y pues él las confunde puesto que también han aprendido a actuar como actúa cada una de ellas a pesar de que son diferentes en ese aspecto de actitud físicamente pues si se disfrazan una de cada una pues va a ser difícil reconocerlas esta serie se va a poner interesante puesto que él quería hacer bien las cosas pero al final no le está resultando como debería actualmente ya se encuentra el segundo tomo a la venta salió antes de la cuarentena así que pues pueden ordenarlos a través de la tienda en línea de Panini Manga México bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video no olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!